Música Diversas tecnologías se pudieron apreciar en la Expo Ortipar. El ingeniero agrónomo Saúl Araujo de la firma Plastiagro habló sobre un nuevo híbrido de tomate, la importancia del riego y nuevos bioestimulantes y fertilizantes. Este año estamos haciendo el lanzamiento oficial de lo que sería el tomate Nazaret, que es un tomate determinado con una alta tolerancia a rastonia. También estamos incorporando un material de sandía híbrido de alto rendimiento con un paquete de resistencia prácticamente muy superior a todo lo que está en el mercado. Y también estamos lanzando lo que sería nuestra línea de fertilizante de base, que es un fertilizante granulado de grano único. Un híbrido de tomate resistente a la rastonia y nematobos. Este año nosotros estábamos trabajando de una forma ya comercial con el tomate Nazaret. Ahí también nosotros nos fuimos dando que muchas veces cuando nosotros usamos un pie injerto, entonces ese pie injerto a veces hace variar el formato de fruta. O sea, un punto que tuvimos a favor nosotros, al no tener una variación del formato de fruta, tener un buen formato de fruta, entonces una mayor rentabilidad para el productor de verano. Llevamos hasta 7 o 8 kilos por planta, que es algo interesante. También nos ahorramos el tema del injerto, que prácticamente duplica el costo para el productor. Es un material que tiene tolerancia a rastonia y resistencia a nematobos, y está comprobado a campo que el material funciona. Ventaja de un buen sistema de riego y el uso de fertilizantes y bioestimulantes. Con riego, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la línea Sandrim, donde nosotros aportamos una cantidad uniforme de agua en toda la superficie. ¿Qué pasa con el productor cuando no estamos usando riego? Nosotros muchas veces tenemos rotura de la fruta después de una lluvia. Nosotros al tener un riego podemos hacer también un fertilio, hacemos que nuestra producción sea mucho más uniforme, y poder sacar el máximo rinde de lo que estamos buscando ahora. Como nosotros estábamos trabajando con la línea cristal de la parte de hidrosolubles y coda de la parte de bioestimulantes, y nos dimos cuenta que nos falta tipo de complementos en la preparación de suelo ahora. Entonces, desde este año incorporamos nuestra cartera de clientes, la marca Elixir Zorca, con calidad europea, de grano único, mezcla química, un producto muy seguro. Entonces ahí tenemos tipo el abanico completo en todo lo que sea nutrición para agricultura.